¡Suscríbete! Y ando tan enojada ahorita la verdad por algo que pasó en el trabajo Siempre tenemos que limpiar nuestra área y todo esto Dejar todo limpio y recogido para que los que vengan puedan hacer el trabajo también Y siempre lo hacemos, de hecho está muy bien y todo Pero ahora nada más vinimos dos y ayer me tocó a mí terminar el trabajo Que como es envolver una paleta y ponerla en el troque Y yo pensé que ahora le iba a tocar a ella, a la persona, a otra persona Ah, pero no, ahí me dijo, no, me ayudas a moverlo nomás Me dijo moverlo y al final me dijo, no, pues tú hazlo Así como que, ah, ok, pues la verdad a mí no me molesta ayudar a la gente Yo por lo general me ofrezco, les ayudo y ando Porque desde, no, no me cuesta nada ayudarles Yo no tengo ningún problema de trabajo y especialmente en el trabajo Trabajo es trabajo, tienes que hacerlo Ah, pero lo que sí me molesta es que, ok, yo me puse a envolver la paleta Y se fue, dejó todo ahí, dejó, puso sus cajas Porque se iba a ir sin que siquiera poner una nueva para poner cajas Puso sus cajas y se fue Por lo general cuando esto pasa, la otra persona te ayuda a poner tus cajas Porque ella fue la que me hizo que me saliera de hacer lo que estaba haciendo Para envolver la paleta y ella irse Pero no, ahí me dejó con todo Le digo, ah, no, sabes que eso no es justo Oye, qué cosa Todos estamos ahí para trabajar Todos hacemos el mismo trabajo Porque tiene que pasar esto La verdad, a mí estas cosas me molestan muchísimo No tienes ni idea Cuando me hacen cosas así, me enoja Me enoja demasiado porque no es justo Y hay veces que las dejo pasar Me calmo y me relajo Pero no, oye, qué onda No nomás porque, ay, sí, porque es bien nice Y porque me va a dejar Ah, ah, ya me cansé, oye Siempre y es la misma persona Es la misma persona No se ofrece, no hace nada Espera que todo el mundo le haga nada Todo, no Eso no es justo Así que pues ando súper enojada Voy a acabarme mi lunch Amigas, pues ya estoy en la casa Que ahorita voy a hacerme de comer Porque tengo hambre De hecho me había quedado dormida Ah, me voy a hacer un pollito Con barbecue Ah, y me voy a hacer Ah, papas Ay, puré de papas No estaba medio dormilada No me critiquen Así que pues es lo que voy a hacer ahorita Y pues sí, ando Ando un poquito cansada Me voy a darle la cabeza Así que Pienso que voy a hacer eso A lo mejor no voy a mi acuesto Me dan ganas de ir a la alberca Porque está bien caliente afuera A lo mejor al ratito voy, no sé Ah A lo mejor no estoy muy segura Porque me tocaría Ay, Cholita Pero pues No sé más Nunca hay nadie Así que A ver Ando cansada Voy a hacer mi comida Hice esto para la cena Es Pollo con barbecue Ah Papas Puré de papas Y Chicharitos Y ando viendo New Girl Así que pues voy a cenar Tengo hambre Y como verán hice bastante chicken Tengo mucha hambre Veniendo a la Walmart Venimos a la Walmart Por una soda Ah Se me antojo Le dije Ay, yo me voy a la Walmart La verdad Yo cuando salgo al trabajo No me dan ganas de manejar Así que pues ya Venimos por una soquita Y lo invité a comer No me voy a comer Buenos días Me ando arreglando Para el trabajo So mi jefa Nos trae jodonas Yay Pues ya estoy en la casa Me voy a comer Ahorita ando haciendo trampa Porque me ando comiendo una tortilla Una tortilla Ando muy norteña hoy Tenía ganas Me hice huevo con Winnie's Y dije Ay no Yo quiero una tortilla Así que pues es lo que ando haciendo ahorita Y voy a editar Ayer no edité nada Llegué Me quedé dormida Así que ocupo ponerme a editar Porque ya estoy un poquito atrasada Y pues voy a terminarme mi lunch Porque O sea Hombre Sé que la casa me acaba de levantar Me quedé bien dormida Ahorita aquí ando Descongelando Un poquito de pollo A lo mejor me hago un pollo Con barbecue No me siento con mucho Lo voy a andar cocinando Así que A lo mejor un pollo con barbecue Y Y Unos chucharitos Así que pues eso es lo que voy a comer ahorita Tengo sueño todavía Como si me acabo de levantar Así que me voy a Descongelar esto Me doble tanto la cabeza Me acuerdo tomar unas pastillas Y pues aquí ando ya comiendo Me hice chilaquiles al final No hice No hice pollo Porque Tenía flojera Y aparte Me doble la cabeza Así que algo rapidito Nada más para comer Y ahorita voy a ir a trabajar en mis pañales Voy a El letrero de Mickey Mouse Así voy a empezar a hacer todo eso Para poder acabar pronto Y ya Antes de irme a dormir Para trabajar un ratito Porque no tengo los uniformes Así que voy a aprovechar Porque la mañana trabajo Y no voy a hacer nada Porque quiero que ya muestre Así que ahí fuimos para placer